Bueno, en realidad vamos a plantear por qué estamos reclamando una recomposición salarial. En principio, nosotros cuando se dio el 15% de aumento a principio de año, ya dijimos por aquel entonces que era insuficiente, pero también hay que transmitirle a la comunidad que nosotros también tenemos una obligación de prestar un servicio importante como es el de capacitar a los jóvenes y bajo ese disconformismo iniciamos el ciclo lectivo. En el caso de nuestra organización sindical dejamos claramente sentado que era insuficiente en aquel entonces. De hecho, yo creo que ustedes van a compartir la opinión esta porque aparte está generalizada la opinión en todos los medios de difusión, ha habido aumento en el primer semestre del año de tarifas, de alquileres y también ligamos con claridad que hoy un docente en la provincia de Santa Fe ingresa al sistema educativo con 1.670 pesos más el incentivo, pero el incentivo también debemos aclarar que no lo paga la provincia de Santa Fe sino que se hace con aportes del gobierno nacional. Entonces, la primera pregunta que cabe es si un docente puede vivir con 1.670 pesos o cualquier persona o cualquier trabajador. Yo creo que hay que rediscutir una nueva pauta salarial por eso nosotros por aquel entonces, mientras otros sectores no hablaban de esto nosotros dijimos, bueno, vamos a poner esto en la discusión porque necesariamente debe darse una recomposición salarial en el ámbito de la provincia de Santa Fe para el segundo semestre. ¿Pero para qué sirven las paritarias? ¿A qué viene una cosa? Yo le voy a contestar una cosa usted se metió en un tema que me da pie para aclararle algo a la audiencia yo le voy a contestar con la palabra de un funcionario de la cartera de trabajo de Santa Fe está en acta esto porque nosotros hemos ido con escribanos porque esto lo hemos explicado hasta el cansancio nosotros tenemos impugnado en vía administrativa y está judicializada por parte de deuda el tema de la paritaria bueno, parece descabellado es la única paritaria que se ha dado con este contexto tan erróneo y tan alejado de la realidad en el país o sea, las paritarias docentes que se han dado en otro lugar tienen un contexto totalmente distinto inclusive participando con los actores que tienen que estar acá se ha hecho un invento se ha sentado el que no se tiene que sentar y los que tenemos que estar no están y un funcionario dijo esta es una paritaria está en acta de la escribana un día si usted me vuelve a invitar se la voy a traer sirve para solucionar problemas políticos ¿cómo? 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 sí, 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 y está en acta de escribano esta paritaria lo que está haciendo es solucionar problemas políticos y no el problema de los docentes la paritaria no es para solucionar problemas de salarios bueno, ahí está el tema ¿qué entiende usted por paritaria? sí, o sea, por lo menos de... obligaciones y deberes que asumen parte en este caso sería el Estado con sus trabajadores que serían los maestros exactamente le gustó la definición una parte de un lado del mostrador entonces tiene que existir el empleador y los trabajadores bueno, entonces explíqueme qué hace Sadoc sentado ahí si no tiene empleador bueno, pero esto ya se ha hablado muchas veces bueno, pero es una realidad evidentemente es una paritaria que está mal confeccionada primero entonces, yo lo que creo que hay que... pero lo que yo entiendo de esto de las situaciones políticas que se tratan porque es una situación es decir, una cosa es discutir los problemas de los trabajadores y otra cosa es salir a disfrazar una situación que tiene hoy la provincia de Santa Fe tratando, porque yo le doy marketing tratando de de producir un marketing sobre cuestiones que son normales hoy en la paritaria lo que se ha discutido son cuestiones normales del proceso educativo titularizar llamar a concurso es una cuestión totalmente normal no debe ser tapa de los diarios es decir, acá no se han tocado los problemas de fondo no se ha tocado el salario no se ha logrado el apego a la ley nacional no hay consejo provincial de educación técnica ahora Sergio durante mucho tiempo no hubo titularización o sea, gobierno justicial pero porque en Santa Fe no se cumple con la ley ese es el tema